7 de la mañana con 36 minutos, muchas gracias por su compañía. Tenemos más información para usted y queremos contarles que el día de ayer se conmemoró la Declaración Internacional de los Derechos Humanos que se dio hace 70 años y en Bolivia hace 42. Es importante contar con la participación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia porque tiene una participación muy importante en distintos casos. Se encuentran con nosotros nuestras invitadas especiales, la licenciada María Inés Galvis, quien es la representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Santa Cruz y la licenciada Valeria Alpire, quien es trabajadora social también de la Asamblea de Derechos Humanos. Bienvenida. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Bueno, licenciada, es importante, como mencionábamos, la participación y la presencia de los derechos humanos en Bolivia. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una presencia de defensa de los derechos humanos. ¿Qué hace Derechos Humanos? Los derechos humanos es que difunden, promueven, defienden y también demandan las obligaciones que tiene el Estado con la gente. En este caso se han dado muchos casos a nivel nacional y también aquí en Santa Cruz. ¿Cómo usted ve los índices, por decir así, de violencia, por ejemplo, que se han dado? ¿Se están respetando los derechos humanos? Mire, en esta situación que nosotros vemos a diario, 900 tipos de denuncias de violencia, aquí nomás en Santa Cruz. Cúrese, entre eso nosotros contamos violencia doméstica, violencia entre el familiar, violencia en la calle, violencia sexual, violencia en el trabajo, violencia policial, judicial. Mire, por todo, nos llenaron de violencia. Por eso es que le hemos dado el color a la defensa de los derechos humanos en esos tipos de violencia. Y nosotros ayer hemos hecho la marcha, conmemorando los 40 años aquí en Santa Cruz, violencia extrema. Se ha llamado a nuestra marcha. Bueno, quien lo ve esto día a día es la licenciada Valeria Alpire, quien es trabajadora social de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Licenciada, la consulta para usted es, usted, ¿cuáles casos son los que ha atendido y cómo ve si se están defendiendo correctamente los derechos humanos en el país? Claro, primeramente, muy buenos días a su prestigioso canal y a todo el teleescucha que nos está viendo ahorita. Bueno, los casos que se llevan en derechos humanos realmente son muy relevantes, ¿no? Porque tenemos clasificación, por ejemplo, personas con discapacidad, el adulto mayor, tercera edad, niño y niña adolescente. Y trabajamos en todo lo que viene a hacer que no se vulneren los derechos a las personas, a los seres humanos, a los ancianos, a los niños, ¿no? La tarea no es fácil, ¿no? La tarea no es fácil, pero no es imposible, ¿no? En este caso, bueno, como lo mencionábamos, 40 años ya aquí en Santa Cruz, Licenciada, queremos analizar un poquito también el tema coyuntural que está atravesando en este momento el país, porque usted sabe, hay movilizaciones en uno o en otro lado por el mismo tema y se han dado incluso enfrentamientos, Licenciada. Sí, efectivamente, nosotros hemos analizado de este punto, ¿no? De que el carácter que se está tomando la corriente en esto, estamos tomándolo muy aparte, ¿no? Porque nosotros nos centramos en la defensa de dos millones de niñas y niños que son los más vulnerables, de que no están haciendo ni respondiendo a las autoridades nacionales ni departamentales, ¿ya? Porque están viviendo en un riesgo de extrema violencia. Tenemos niños en la cárcel, niños en la calle, eso es grave. Pero el asunto político también lo hemos clasificado en dos partes, democracia y libertinaje, ¿no? Porque en vez de nosotros ver de que la situación vaya, es decir, hacer un análisis de coyuntura en una demanda que ellos amenazan con demanda, entonces que vayan por ahí, pero que no nos enfrentemos. El tipo de violencia que están usando no nos parece de nada bueno, ¿ya? Y que haya jóvenes que utilicen, ¿no? Y manden a los enfrentamientos tampoco no nos gustaría eso. Ahí no se ve el que manda a los jóvenes en ese enfrentamiento, no se ve en esa discusión, sino que hay personas inocentes, personas de que no tienen nada que ver con las movilizaciones, ni saben por qué están parando y eso nos duele porque los enfrenta. Entonces, día a día estamos viendo de que el calor político está avanzando, pero no estamos mirando hacia el espacio, hacia una mirada de niños que nos necesitan ahora, que son los más vulnerables, niños, mujeres y adultos mayores. Bueno, promover la defensa de los derechos humanos es muy importante, licenciada. ¿Qué puede decirle ya para ir cerrando esta entrevista a toda la población que nos está mirando en este momento sobre cuándo acudir a ustedes, en qué situaciones poder buscar su ayuda? Sí, efectivamente nosotros estamos permanentemente, por eso dice Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, no tenemos nosotros, es decir, un espacio para pensar ya nomás hay que acudir. Y las personas que reciben la atención a diario son precisamente todos estos que violan sus derechos. Si la policía no ha hecho bien el trabajo, nosotros somos la instancia para resolver el problema y denunciar. Ustedes los medios nos acompañan siempre y yo les agradezco. Si la alcaldía lo mismo no ha hecho el trabajo con el asunto de los gremialistas, nosotros tenemos que responder a eso porque no han hecho el trabajo que nosotros estamos exigiendo. Entonces nos vamos directamente con el personaje, ya es un control social. Igual también está pasando con el adulto mayor, con la violencia que tenemos en el Palacio de Justicia, estamos a diario controlando a los jueces que se lleve un debido proceso. Perfecto, muy bien, las palabras de la licenciada María Inés Galvis, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y también nos acompañó la licenciada Valeria Alpire, trabajadora social. Es importante, ya lo decíamos, la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y lo espero, mañana tenemos su reconocimiento. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias licenciada. Muchas gracias a usted. Continuemos con más en el día de la revista.